¿Qué haces David? ¿Lubricante? Un poquito, poniéndose el rampa Ostias, modo pro eh Menos mal que vengo con Mechanic Muy buenas chavales, aquí estamos La Rioja Bike Race En frente de las gaunas Ya hemos cogido los dorsales Atentos a estos dorsales 733 777, segur Estamos aquí, vamos con mollón de tiempo Porque antes de la una había que pillar los dorsales Y bueno, estamos aquí preparando la bici Lubricante, ajustando Presiones ya, y nos quedará Aproximadamente un par de horas para salir Está saliendo el sol, a veces llueve A veces sale el sol, a veces llueve Parece, parece, parece Que nos va a respetar el día, y nada Vamos a vestirnos de Romano, que tengo una sorpresita Para David, bueno, listos ya De Romano, primera etapa Una crono de 20 kilómetros, 500 de nivel Aquí estamos, dos el Gurre Factory Team A ver si me llueve Oye, al final con sol y todo, manga corta Pensando en sacar chubas Y mi chaleco, ni de vainas Esperemos Bueno, todavía nos queda una horita Vamos a calentar un poco por aquí Y regalito para David Oye, vaya Mira, vamos a juego Japas Bueno, el casco Cafitas guapas Y las nuevas lomas Y esto para mañana Para ir conjuntaditos David Es que arriesgo Mira, mira Mayo taco de azulito de Gurre Que por cierto Ya lo tenéis disponible Para comprar desde hoy mismo O mañana para ir conjuntaditos de azul Está chulo Guapo, guapo Pero bueno Primero Vamos a ir a calentar un poquillo Que empieza Vamos Bueno, chavales Salida real aquí 20 kilómetros Salgo 10 minutos antes Me pide David Cubiertas rápidas Hacemos un test Una revisión rápida Victoria, abajo Yo con las fast track Que somos pobres No hemos cambiado Venga, salimos ¿Qué tal? ¿Cuánto te hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Peña! ¡Otra rago! Bueno, a ver si bajamos una vez ¡Wow! ¡Macho! ¡Uff! ¡Vaya el circuito este! ¡Muchas de ser ferventes! ¡Me aburre, mamá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cmejamos la hora ya! ¡Vaya, vaya Gintana Guata! ¡Vamos para arriba, macho! ¡Que asoma la lluvia, eh! ¡Asoma la lluvia! ¡A los delitos del gallo, vean! ¡No digo más! ¡Va a ser 40 aquí! ¡777, vamos Gaby! ¡Vamos! ¡Vamos Gaby! ¿Dónde estás Gaby? ¡Opa! ¡Venga, por derecha, por derecha! ¡Vamos! 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 ¡Es un rey! ¡Terrible! ¡Vamos! ¡Mate! ¡Joder! ¡Tenita, macho! ¡Oh! ¡Vamos a ganar trifo! ¡Loco! ¡Vamos! 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 ¡Terrible, tú! ¡Ha sido tremendo eso, eh! ¡Ha sido tremendo eso, eh! ¡Ha sido terrible esa, eh! ¡Ha sido terrible esa, eh! ¡Que guapo, tío! ¡Vaya guapo, tío! ¡Ha! ¡Ya te digo! ¡Nuestro psiquipar! ¡Vaya guapo! ¡Vaya guapo! ¡Vaya guapo! ¡Vaya guapo! antes he contado prácticamente todo seco como he visto y la vi una casi sin barro y la otra es lo que tiene vuelve a llover aquí en logroño así que a ver mañana como que nos espera que es la etapa la etapa larga y creo que eran 1800 de desnivel o sea 1500 que nos quitaron quitaron de desnivel así que bueno bajadones guapos encima encima no te bajaba la tiza no has dicho ha empezado ya de mala leche ahora que arreglas la tija ahora de mechanic así que nada ahora ya limpiar las bicis descansar duchita cenamos bien y mañana será otro día venga charabales la rioja bike race etapa 1 la saca y mañana la doble